El Frente de Becarios a escala nacional realizó en Guayaquil un plantón pacífico en las afueras de un medio de comunicación escrito, con el fin de hacer respetar su derecho a la réplica. Formando una cadena humana, representantes de los becarios a nivel nacional, se reunieron con el fin de solicitar por segunda ocasión su derecho a la réplica. Esto, ante dos publicaciones que hiciera en días pasados el diario El Universo. Decía, politización de becas se teme ante la activación de frente estudiantil. Es un titular tendencioso, consideramos nosotros. Y ha generado realmente intriga. Por ello, en esta ocasión se congregaron en una mesa de diálogo, donde trataron diferentes temas. Tratar el tema de los titulares tendenciosos de cierta prensa nacional. Porque queremos eso, queremos que las personas conozcan, que la ciudadanía conozca la verdad. Afirman que con ello buscan hacer respetar el derecho a una comunicación contextualizada. Y luego de la mesa de diálogo, uno de los representantes del frente de becarios ingresó al diario, con el fin de entregar un manifiesto. Entregamos la carta, va a ser publicada efectivamente, antes de esta semana y debería estar publicada realmente. Y expresamos nuestra postura. Con música y en forma pacífica, los jóvenes permanecieron algunas horas fuera del diario, mientras nosotros intentamos conversar con algún representante del medio para tratar el tema. Pero el guardia de seguridad nos indicó que no había nadie disponible. Renata Matamoros, Gama Noticias.